Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por conectaros a esta sesión de puertas abiertas del Servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona. Yo soy Sergio Amaro, que soy neurólogo de la unidad de doctor del hospital y me acompañan dos residentes, Albert, Marta, y después también se unirá un tercer residente que es Víctor. Bueno, hemos preparado esta pequeña sesión en dos partes. Hay una primera parte que presentaré yo, que en unas pocas diapositivas os explicaré cómo está estructurado el servicio de neurología del Hospital Clínic, el plan de rotaciones que tendréis, los que os animéis a escoger este hospital y finalmente las oportunidades académicas y de investigación que también ofrecemos en este hospital. Bueno, el Servicio de Neurología del Hospital Clínic está estructurado en diferentes unidades y dispone de diferentes dispositivos, como veis aquí en la parte inferior de la diapositiva. Disponemos de una sección de pruebas funcionales que llevan neurólogos del servicio en la que se realizan estudios neurofisiológicos, electrocefalogramas, electroneurografía y que también dispone de una guardia de electrocefalografía hasta las 9 de la mañana a 10 de la noche. Aparte de la sección de pruebas funcionales, también disponemos de una unidad de ictus que está dotada de 8 camas, en la que ingresan los pacientes que vienen al hospital con ictus agudos. También disponemos de una sala de hospitalización que consta de 16 camas en total y que se divide en 3 partes diferenciadas. Una primera, que es una sala de hospitalización convencional, que consta de 11 camas. Hay una unidad de epilepsia con monitorización videoeje continua en la que ingresan pacientes con epilepsia refractaria que se están evaluando para ver si tienen una indicación quirúrgica. Consta de 3 camas, esta unidad de epilepsia. Y finalmente hay una unidad de estancia corta y dos camas en la que ingresan pacientes de forma programada a efectos de enfermedades neurodegenerativas que necesitan hacerse pruebas o evaluar el efecto de tratamientos. O bien pacientes que tienen lesiones vasculares cerebrales como aneurismas o malformaciones que vienen para hacerse arteriografías o procedimientos selectivos. También disponemos de un hospital de día que también está integrado en este mismo espacio físico en el que están la unidad de ictus y la sala de hospitalización. Este hospital de día dispone de 5 boxes. Hay pacientes, doctor, un sitio en cada uno, un despacho con una camilla y un despacho sin camilla. Aquí generalmente se atienden pacientes con patología neuroinmunológica, esclerosis múltiple o patologías afines para recibir tratamientos o hacer un estudio rápido de problemas agudos. Ya fuera de la sala de hospitalización tenemos unas consultas externas, varios despachos en las que las diferentes unidades ven los pacientes de sus agendas y también hay un día a la semana en la que hay un dispensario general que lleva el residente. También del hospital cuelgan diferentes consultas de neurología ambulatoria, hasta 11 ambulatorios son los que dependen del hospital. En estos ambulatorios, neurólogos del servicio van a atender pacientes de forma ambulatoria con patología neurológica general. Y finalmente hay un hospital de día de enfermedades neurodegenerativas que está situado en otro edificio diferente al hospital en el que se atienden pacientes con enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de Alzheimer, de Parkinson, también esclerosis múltiple para hacer terapia ocupacional, logopedia, talleres de memoria, etc. El servicio también se estructura de forma transversal y multidisciplinar en diferentes unidades en función de la patología que tiene el paciente con la idea de centrar la atención a estos pacientes en el paciente y no en el servicio. Por ejemplo, aquí, como veis en la diapositiva, hay diferentes unidades estructuradas como es la unidad de patología vascular cerebral, la unidad de epilepsia, la unidad funcional de Parkinson y otros trastornos del movimiento, la unidad de neuroinmunología y esclerosis múltiple, la unidad de Alzheimer y trastornos cognitivos, y finalmente hay un grupo de trabajo de cefaleas y alcias faciales. Estas unidades integran especialistas de diferentes áreas que se reúnen alrededor de la patología concreta del paciente. Los recursos humanos de los que disponemos para hacer toda esta actividad los veis aquí en esta tabla. Hay 42 neurólogos en el servicio de neurología, distribuidos en las diferentes subespecialidades. También disponemos de una neuropsicóloga. Hay una gestora de pacientes que confirma los ingresos programados y la gestión de camas del servicio. Hay también una coordinadora de enfermería en la sala de hospitalización de neurología. Hay 25 enfermeras, de las que 6 son enfermeras de práctica avanzada, que son enfermeras que están integradas en las diferentes unidades funcionales que os he explicado antes, como por ejemplo la unidad de ictus, la unidad de epilepsia, demencias, Parkinson, esclerosis múltiple, y que se dedican de forma exclusiva a atender pacientes con esas patologías. También disponemos de 3 trabajadoras sociales para la gestión de los recursos que necesitan los pacientes que ingresan a la alta. Tenemos 3 fisioterapeutas, 2 logopedas, hay 13 auxiliares de enfermería, tenemos también 20 técnicos de pruebas funcionales, 3 auxiliares sanitarios y 9 administrativos. Como veis, es un equipo humano bastante amplio. Respecto a las rotaciones que tenemos estructuradas en itinerario formativo de los residentes, las dividimos por año de residencia. En estas tablas, como podéis ver aquí, del primer año de residencia, hay una rotación por medicina interna general, que es de 3 meses, se hace en el servicio de medicina interna. También hay un mes de rotación por atención primaria y esto se hace con los médicos de familia de los ambulatorios que dependen del hospital y también con los neurólogos que hacen esta asistencia que os he comentado antes de patología neurológica general en estos ambulatorios. También hay 2 meses de rotación por psiquiatría, en el servicio de psiquiatría, 2 meses de rotación por urgencias de medicina, en el servicio de urgencias, 3 meses de rotación ya en neurología por la sala de hospitalización, generalmente dedicados a la patología vascular. Y hay un mes dedicado en exclusiva a una rotación en el laboratorio de ultrasonografía del que dispone la unidad de ictus, en el que se realizan ecografías de troncos supraórticos, topless transcranial y también estudios de ecocardioscopia. Todo esto llevado por neurólogos del servicio. En el segundo año de residencia hay una rotación de 2 meses por neurocirugía, en el servicio de neurocirugía, una rotación de 2 meses por la sección de pruebas funcionales que se dedica en exclusiva a la rotación por electroencefalografía. Hay 4 meses de rotación por la unidad de ictus, 2 meses de rotación por la sala de hospitalización de patología vascular y 2 meses más por una rotación por unidades específicas, en este caso de prensa. Respecto a las guardias de primero y segundo año, en el primer año hay guardias de urgencias de medicina que el número y la cadencia del calendario que fija el servicio de urgencias. De R2 ya se empiezan las guardias de neurología que siempre se hacen con un adjunto de presencia física. Son dos guardias al mes que se complementan con otras dos guardias por el servicio de urgencias de medicina. En el tercer año de residencia hay dos meses de rotación por la unidad de electromiografía, cuatro meses de rotación por unidades específicas que estas incluyen neuroinmunología, demencias, Parkinson o epilepsia y durante estos meses también se hace una asistencia algún día de la semana en un dispensario de neurología general que tiene asignado el presidente. Hay dos meses de rotación por interconsultas de urgencias y código ictus. Esto sería lo que llamamos la rotación con el busca de urgencias de neurología. Y cuatro meses más dedicados a la sala de hospitalización de patología no vascular que también incluye la unidad de estancia corta y también la respuesta a las interconsultas hospitalarias que no son urgentes. En el cuarto año de residencia hay cuatro meses de rotación por la unidad de ictus. Dos meses de rotación de nuevo por interconsultas hospitalarias y atención continuada lo que llamamos en busca de urgencias. Dos meses de rotación por unidades específicas que incluyen neuroinmunología, demencia, Parkinson, epilepsia y las consultas externas como hemos mencionado antes. Hay dos meses más de rotación por neuropediatría. Esta rotación se va a hacer en el Hospital San Juan de Leo que forma parte de la operación clínica. Últimamente hay dos meses de rotación optativa en la que los residentes escogen en función de sus intereses donde quieren pasar esos meses. que pueden ser tanto en el hospital clínico dentro del servicio de neurología o en otras unidades diferentes del hospital o bien y es algo que potenciamos que se hagan rotaciones externas en otros hospitales si es posible fuera del estado. De R3 y R4 los residentes hacen cuatro guardias mensuales y en neurología todas ellas con supervisión y presencia física de un neurólogo del centro. Respecto a las sesiones de servicio hay una sesión general que organiza la Comisión de Docencia que tiene una periodicidad mensual y trata temas de interés general para los residentes de las diferentes especialidades. Estas sesiones son de asistencia obligatoria y de cadencia mensual. Después tenemos las sesiones específicas del servicio de neurología. Estas sesiones incluyen una sesión semanal que se hace los miércoles de 1 a 2 que es la sesión general del servicio en la que se presentan temas de interés general por parte del staff de neurología y también ocasionalmente los residentes presentan algún caso incluido. Y generalmente hacemos sesiones de tutoría con los residentes y los tutores. Tenemos tres tutores de neurología en el servicio en la que se revisan también temas de interés general que preparan los mismos residentes o especialistas de las diferentes unidades y también dedicamos algunas de ellas a tutorías generales para identificar problemas y intentar solucionarlos y revisar las rotaciones vacaciones todos estos temas de interés general. Igualmente cada superespecialidad cada unidad del servicio tiene sus propias sesiones de cadencia semanal o quincenal a la que también se puede pues los residentes asisten en función de la rotación en la que se va. Desde el servicio fomentamos la asistencia a cursos y jornadas formativas que estén acordes a la ayuda de residencia e intentando aprovechar que el contenido de estos cursos y jornadas adecúe a las rotaciones que se están realizando en ese momento. En relación a la investigación como sabéis el hospital es un hospital que tiene bastante actividad investigadora y el servicio de neurología no es una excepción desde aquí fomentamos la presentación de trabajos en congresos nacionales o internacionales también se fomenta la participación de los residentes en proyectos de investigación o en la su participación en la redacción de partículos científicos igualmente al final de la residencia el hospital convoca anualmente una serie de contratos de investigación de dos años de duración contratos de especialista hasta 16 contratos a los que pueden optar los residentes que acaban la residencia presentando un proyecto de investigación que pasa por un comité de evaluación que decide cuáles se priorizan también en el hospital clinic y VAPS disponen un banco de tejidos neurológicos en el que ya hay más de 2.000 cerebros coleccionados hay una página web que podríais consultar si queréis y necesariamente más información que es esta que veis aquí en la diapositiva que yo espero que ya que ya empiece a funcionar de nuevo después del problema informático que hemos tenido estos días finalmente a todos aquellos que de vosotros que tengáis un interés claro en hacer la residencia de neurología en nuestro hospital pues tenéis aquí los mails de contacto el de la secretaría de neurología el de la jefa de servicio que es Raquel Sánchez el de la jefa de residentes hasta ahora que es Valle Pérez y yo que soy Sergio Amaro y estaremos encantados en responder a vuestras las dudas que os solucan bueno sin más dejo paso la palabra ya a los los residentes que tienen más información también y después atenderemos a vuestras preguntas con mucho interés ¿queréis presentar primero y después hacer preguntas o vamos a las preguntas? la presentación era un poco el calendario formativo que ya ha contado Sergi y fotos todos nosotros que también es importante vale pues si queréis vamos preguntando o sea vamos respondiendo preguntas a ver esa es la siguiente si está saliendo o sea no hay preguntas entiendo ¿cuántas guardias se hacen? pues como ya ha dicho Sergi cuando estamos en Neuro son cuatro al mes con la excepción pero muy excepcional de que cuando hay gente de rotación externa o algo así pues igual hay que hacer alguna más pero máximo cinco y por y de forma muy 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 ocasional y cuando estás en urgencias pues hombre siempre puedes comprar más si quieres pero de R1 te ponen tres o cuatro al mes y de ahora menos sí de R1 ponen entre una dos y en algún mes super ocasional son tres pero la mayoría de ser a una barra dos y luego tienes opción a comprar y a vender también te propones montar tú las guardias si quieres asejar sí que no suele haber problema tampoco para comprar y vender porque al final son tantos residentes haciendo guardias que siempre habrá alguien dispuesto a comprarlas o a venderlas de R2 sí que empiezas a hacer ya guardias de neuro que hacemos en principio dos guardias de neuro y luego dos guardias de urgencias también por ejemplo en mi caso yo lo que hago normalmente es le pido a los residentes bueno al jefe de residentes que me ponga alguna guardia de más de neuro y entonces las de urgencias lo que hago normalmente es me las vendo porque bueno pues prefiero hacer de neuro pero por ejemplo Víctor sí que hace más de urgencias como que te lo puedes montar un poco como más te apetece y el ambiente el ambiente el ambiente bueno yo desde mi punto de vista el ambiente entre residentes es inmejorable creo que hay un equipo muy unido hacemos muchas cosas vamos mucho a hacer planes no solo entre los residentes también del servicio sino también entre los residentes de otros servicios porque es muy fácil conocer a gente y hacer vida también aquí sí también con los adjuntos jóvenes siempre se vienen tenemos una casa rural el mes que viene que vienen también varios adjuntos y a Víctor lo conquistamos también por el ambiente o entrar en el despacho y hay un montón de clobos porque siempre celebramos todo con la comisión de fiesta y no sé yo la verdad es que estoy muy contenta nunca he tenido un programa con nadie y siempre me he sentido en familia yo también diría que entre coerres ¿no? entráis los tres y también te ayudas y también pues también tienes tiempo para hacer cosas fuera del trabajo que yo creo que eso también es un plus muy importante y con los adjuntos tanto de neuro como también los de urgencias que por una ser bastante jóvenes siempre hay muy buen rollo y en general siempre pues encuentras a alguien con quien puedes llevarte bien siempre va a haber alguien con quien no pero bueno pero en general nunca vas a tener problemas siempre vas a estar acogido por la gente con la gestión sí pero también es algo importante el tema de los adjuntos las guardias suelen ser todos adjuntos jóvenes están siempre presencial o sea te sientes siempre muy acompañado te sientes que estés ante un paciente que no sabes qué hacer y no tengas a nadie que preguntar esto nunca me ha pasado y en urgencias creo que también pasa tanto en urgencias como en neuro siempre estás súper acompañado los adjuntos vienen a visitarlo contigo como mínimo lo comentas con ellos nunca vas a cierras y eso yo creo que yo no sé otros hospitales porque en realidad no pero al menos puedo decir que en este nunca me he sentido solo o que hacía cosas sin saber lo que hacía entonces esto quieras que no te da una tranquilidad ¿el punto fuerte de hacer neuro en el clínico? pues a ver nosotros no tenemos otro hospital con lo que compararlo pero la verdad es que es un hospital en el que sales muy muy bien formado en todos los aspectos de la neurología esto una cosa particular que tiene es que la patología rara la vas a ver ingresas tanto patología común pero nunca lo derivas a otro hospital por exceso de complejidad no aquí ves la encefalitis autoinmune aquí ves la malformación anterior que nadie quiere tratar ves las epilesias más resistentes más resistentes que se que se he podido ver y las intervenciones más complicadas eso sería un punto fuerte porque no te va a quedar nada por ver y esto la investigación pues también es un punto fuerte del clínico porque no sé si es uno de los hospitales en los que más se investiga y siempre van a potenciar que te metas en cosas que estés en algún proyecto que estés en algún FIS que estés que pidas la beca después esto se potencia mucho esto como diferencia de otros sitios pero la verdad es que eso en general sales muy bien formado y con un currículum que te van a querer en cualquier sitio yo lo que diría que no sé si es punto fuerte porque no puedo comparar pero lo que sí que noto es que tienes te dan una cierta autonomía como para montártela un poco a tu gusto en el sentido de tienes por ejemplo si te gusta mucho la docencia tienes infinitas sesiones a las que puedes ir si realmente te interesa pues tienes la opción de ir no te van a obligar a ir pero ya tienes la opción lo mismo con la investigación tienes siempre opción de mira pues a mí me gusta la investigación es muy fácil meterte en un proyecto pero si por el motivo que sea pues no es más tanto de tu gusto pues quieras que no al menos la opción la tienes allí y con las rotaciones pues un poco lo mismo rotas por todos los sitios tienes expertos de todos los campos que si en una rotación pues te gusta más te puedes implicar más si te apetece y si bueno prefieres otro campo pues también tienes la opción yo creo que esto pues te permite adaptar un poco la residencia a lo que tú más prefieras y esto yo creo que es bastante positivo que te parece te puede hacer un poco la residencia un poco no a tu gusto pero te puedes adaptarla mejor a tus a tus inquietudes hay hueco tanto para el que quiera subespecializarse y descubrir un anticuerpo y ponerle su nombre hasta para el que quiera hacer neurología general que va a salir súper bien formado en toda la neurología de forma transversal y luego eso de cara a tesis ser profesor vas a tener siempre las puertas abiertas no sé tú Víctor algún punto que dirías que crees bueno que te ha gustado que crees positivo respecto a hacer la residencia tú que también estudiaste aquí bueno yo un poco añadiría lo que habéis comentado también que tienes una formación muy amplia en todos los aspectos y además también yo creo que el equipo humano con el que estamos son gente muy cercana también el equipo que tenemos de residentes todo esto hace que recibas una muy buena formación que además te sientas a gusto en el sitio en el que estás que al final son cuatro años en los que es importante también valorar todo esto y bueno yo creo que es un poco también lo que habéis comentado vosotros a nivel de congreso aquí se potencia de siempre que vayamos al de la catalana y al de la española siempre hay que dejar eso sí la sala y las guardias cubiertas pero bueno la mayor parte de los resis podemos ir y estamos también ahora potenciando que se empiece a ir a internacionales ahora tendremos una puntita en el powerpoint este que empezamos a ir el año pasado y este año también van a ir los resis y por el momento no hay ningún tipo de problema se potencia bastante y todo el mundo quiere que presentes alguna cosa te van a dar casos y cosas o sea en el mismo momento no vamos todos en masa porque tiene que quedarse gente a hacer el tema de la guardia o la planta pero como hay tantos congresos y tantos cursos al final siempre si no es en uno pues vas a ir al otro y nos cubrimos entre nosotros yo creo que eso mi generación se vio afectada por el COVID pero porque no se celebraban los pobres y no a uno pero ahora ya sí que se puede ahora que se están empezando a volver a celebrar y también cuando somos R1 ya se potencia el participar en congresos que a veces tienes que mandar algo o quieres mandar algo y no has visto suficiente en la sala siempre hay facilidades para buscar algún caso que se haya visto en años previos y poder presentarlo tienes la tutorización del adjunto para prepararlo entonces esto se comenta sí ¿quieres poner el tema de...? Sí, sí quiero poner la presentación para que nos vean a todos Ah, ¿no tenéis la foto? Bueno pues nada era una foto muy bonita en la que salimos todo el mundo en la despedida del año pasado que fue legendaria que se referimos a las dos generaciones anteriores y salen todos ellos desplazados con todos los adjuntos de la fuerza de servicio y todo así que para que nos vierais un poquito No sé si me hagas una pregunta más Voy a les tocar la siguiente Sí Bueno como ha dicho Sergi si aún así después de hoy os quedan dudas o queréis preguntar algo tenéis los correos y nada sin ningún problema podéis mandar correo preguntando tanto a los tutores como a los residentes que yo creo que también os podemos dar una visión más cercana Sí y así escribís a cualquiera de los que están ahí ya os dan el teléfono o el correo de los demás y nos podéis preguntar lo que queráis O sea Valle Sí Escribidle a Valle y ella os pasará nuestros contactos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video